Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó otorgar al Partido Acción Nacional la quinta diputación plurinominal, lo que permite al Blanqui Azul tener siete curules dentro de la 73ª legislatura, el dirigente estatal del PAN, José Manuel Hinojosa Pérez, se congratuló por la determinación ya que con esto se fortalecerá el partido y será traducido en un beneficio para los michoacanos quienes contarán con un aliado más en el Congreso. Tener como diputado a un panista de la talla Héctor Gómez Trujillo que ha sido dirigente estatal de este partido y que ha asumido cargos importantes en la función pública, sin duda abonará en el trabajo del grupo parlamentario, en este trabajo que realicen el Congreso local, por lo que se respaldará y brindará todo el apoyo al nuevo legislador, ya que es una persona capaz, trabajadora y comprometida. Así lo presentó José Manuel Hinojosa Pérez a Héctor Gómez Trujillo, quien al momento de hacer uso de la palabra, pues ¿qué le puedo decir? Estas fueron sus primeras palabras como diputado local. El Congreso local representa a la ciudadanía de Michoacán en su totalidad y si Acción Nacional en la elección del 2015, del 5 de junio del 2015 tuvo un 20%, en esa lógica se debe de ver representado el partido de Acción Nacional, es decir, el 20% de los ciudadanos votaron por la expresión política de Acción Nacional y por la ideología de Acción Nacional y se debe de representar esa misma composición en el Congreso y no estaba así compuesto. Nosotros, con los seis compañeros diputados, representábamos el 15% en el Congreso local, era el único partido subrepresentado. Y ese fue el criterio. El tribunal dijo, ciertamente hay una voluntad popular, la ciudadanía michoacana en la elección de diputados en particular obtuvo el 20% y en el Congreso la voz de los panistas o de la expresión del panismo en Michoacán es menos. Y eso coincide porque en recientes fechas ha habido posicionamientos del partido de Acción Nacional. Vengo a sumarme con todo al grupo parlamentario, con todo al partido, a hacer un esfuerzo y se ha visto que la gente no se equivocó cuando votó por Acción Nacional.